¡Muy buenos días, mis niños y niñas! Les habla Sinis Pilar, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy estamos empezando un nuevo mes, que es el mes de abril, estamos en medio de abril. Y no se olviden que estamos celebrando la Semana Santa, mis niños y niñas. El día de hoy en nuestro curso de arte vamos a realizar un pequeño trabajo que va a ser un recuerdo a Semana Santa. Lo cual lo vamos a utilizar para celebrar este domingo, mis niños y niñas, que es el domingo de resurrección y donde nuestro Jesús resucita y se va al cielo. Vamos a hacer este nuevo recuadrito como ustedes observan, los materiales ya se les he enviado, lo cual pueden utilizar cartilina o hojas de colores, mis niños y niñas. Vamos a realizar este hermoso recuerdito, está muy bonito y está muy fácil. No se olviden que debemos trabajar en nuestra mesita con todos nuestros materiales y a la vez tener nuestros manitos bien limpios. Ahora, mis niñas y niñas, vamos a realizar todos juntos este hermoso recuerdo de Semana Santa. Muy bien, mis niñas y niñas, vamos a realizar nuestro recuerdo de Semana Santa. Les pedí cartilina o hojas de colores, las cuales vamos a hacer, mis niñas y niñas, de la siguiente manera, las vamos a recortar. En este caso les he pedido una cinta, la cual nos va a servir como molde, mis niñas y niñas. ¿Correcto? Entonces tenemos uno de este porte en la cual lo hemos marcado, mis niñas y niñas, lo hemos cortado. Y ahí vamos a utilizar la parte de afuera y también la de adentro, mis niñas y niñas. Tenemos uno y quiero tres, mis niñas y niñas, de la parte de adentro, es decir, tres circulitos de la parte de adentro, como ustedes observan. Y como observan, no es del mismo tamaño, sino son diferentes tamaños. Tres del mismo tamaño y solo uno del porte de la cinta, pero del porte de afuera, que es más grande. Y ahí, mis niñas y niñas, del color piel, también vamos a utilizar la parte de adentro de la cinta como molde y vamos a tener solo uno. Un circulito y dos de color negro, ¿correcto? Entonces, todo esto son nuestros moldecitos. Y aparte, mis niñas y niñas, si ustedes deseen un color amarillo, una cartulina amarilla, una hoja o algo escarchado, ¿correcto? Muy bien, mis niños y niñas, vamos a empezar. Primero, empezamos con el cuerpito. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Tenemos acá primero con el círculo más grande, mis niños y niñas, la cual vamos a utilizar. Y solo un círculo, el círculo pequeño. Vamos a tenerlo así. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a doblar para adentro las dos esquinas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer muy fácil, mis niñas y niñas. Lo vamos a doblar de esta manera, como ustedes observan, uno y la otra también. De igual manera. ¿Correcto? Muy bien. Y tenemos así, mis niños y niñas. Y ahí, el círculo pequeñito, de igual manera lo vamos a doblar y nos vamos a guiar, mis niños y niñas, que esté casi del corte del molde de acá abajo, del círculo de abajo. Entonces, vamos a realizarlo y vamos a doblar, correcto. Y tenemos así, mis niños y niñas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pegar, porque va a ser su cuerpito de nuestro círculo. Lo vamos a pegar de la siguiente manera. En este caso, ustedes pueden utilizar silicona o goma. Yo en este caso estoy utilizando la silicona en pistola. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo vamos a pegar de esta manera, mis niñas y niñas. Muy bien. Y ya lo hemos pegado. Ya tenemos el cuerpito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo ponemos a un costadito y los otros dos círculos de color celeste que nos quedan, vamos a doblarlo de la misma manera. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo vamos a doblar un poco más, mis niños y niñas. Más adentro. Como ustedes observan. Porque vamos a realizar los bracitos de nuestro Jesús. Así, mis niños y niñas, como ustedes observan. De igual manera, el siguiente círculo. Lo vamos a doblar de la misma manera. Ahora, si quieren, ustedes se guían del otro círculo que lo hemos doblado hasta qué tamaño lo pueden hacer. Como observan. ¿Correcto? Entonces, tenemos las dos manitos, mis niños y niñas. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a agregar? Tenemos ahí ya los dos bracitos. Les pedí dos bajalenguas, mis niños y niñas. Y vamos a utilizar uno. Tenemos acá la tijera. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a partirlo a la mitad, mis niños y niñas. ¿Correcto? Ustedes van a medir y lo cortamos a la mitad. Pero siempre con cuidado, mis niños y niñas. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos acá ya partido una bajalengua. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a pegarlo, mis niños y niñas. Es decir, encima de esta bajalengua y el otro encima. Con tal que nos va a quedar así, mis niños y niñas. Pero, ¡ojo! No va a ser dentro, sino va a ser atrás, mis niños y niñas. Así. Entonces, empezamos a pegar. Con nuestra gomita, o en este caso, nuestra silicona, vamos a pegar acá. Como ustedes observan. Y como observan, va a quedar como una manita. Esa va a ser la manita de nuestro Jesús. De igual manera, mis niños y niñas, vamos a realizarlo con mis siguientes. Vamos a pegarlo. Tenga mucho cuidado, mis niños y niñas. Si ustedes van a utilizar lo que es la silicona y pistola, tienen que hacerlo en compañía de tu mamita. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos acá ya sus bracitos, mis niños y niñas. Y como observan, ya estamos formando el corpito de Jesús. Ahora, bueno, vamos a ir, vamos a dejarlo a un costadito y nos vamos a ir a la caída. Tenemos acá el círculo de color fiel. O puede ser anaranjado, mis niños y niñas. Tenemos los dos círculos negros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En el cuir vamos a agarrar el primer círculo y lo vamos a doblar a la mitad. De esta manera, mis niñas y niñas. ¿Correcto? Muy bien. De ahí, con la tijerita vamos a cortar y tenemos dos mitades. ¿Correcto? Entonces, vamos a, una de las mitades vamos a agarrar y lo vamos a pegar acá. Vamos a ir formando la carita de Jesús, es decir, su barbita. Entonces, agarramos con la silicona y pegamos. De esta manera. ¿Correcto? Muy bien, mis niños y niñas. Ahora, con la otra mitad que ha quedado, lo vamos a doblar de esquina con esquina. Como ustedes observan. De ahí lo vamos a abrir y tenemos, mis niños y niñas, marcada la línea de la mitad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a cortar. Y nos van a quedar así, mis niños y niñas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todos muy atentos. Vamos a agarrar la primera. Como observan, es como un triangulito que nos ha quedado. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a doblar hasta la mitad. Solo hasta la mitad. Así, mis niños y niñas. Hasta la mitad. De ahí, esta parte de acá lo vamos a doblar, pero para atrás, mis niños y niñas. Lo doblamos para atrás. Y nos va a quedar así. Como ustedes observan. Como ustedes observan. Así nos va a quedar. ¿Correcto? De igual manera, lo vamos a hacer la siguiente. Lo doblamos hasta la mitad. Y de ahí el otro que queda, la otra esquinita, lo doblamos hacia atrás. Y nos va a quedar así, mis niños y niñas. Correcto. Esto lo vamos a poner a un costadito porque después vamos a ver dónde lo vamos a quedar. Mis niños y niñas. El siguiente círculo de color negro, de igual manera, lo vamos a doblar a la mitad. Y lo vamos a cortar. Esto nos va a ayudar a hacer el pelito de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Tenemos dos mitades acá. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Esta esquina de acá, la ovalada, vamos a llevarlo hasta la recta de acá. Es decir, lo vamos a doblar, mis niños y niñas. Así. Como ustedes observan. Lo doblamos así. Correcto. Y nos queda así. De igual manera, vamos con la siguiente. Lo doblamos de la misma manera. Y nos va a quedar así también. ¿Qué es lo que vamos a realizar con esto? Vamos a pegarlo acá, mis niños y niñas. Como observan, va a ser el pelito de Jesús. Pero nos vamos a ayudar, mis niños y niñas. Solo vamos a pegar lo que es la parte de acá, la ovaladita a la mitad. Es decir, vamos a colocar la gomita, mis niños y niñas. Es lo que vamos a realizar. Con la ayuda de esta dobladita, nos vamos a guiar hasta donde vamos a nosotros pegar. ¿Correcto? Muy bien. Y como observan, queda así. Vamos con la siguiente también, mis niños y niñas. Y vamos a hacer lo mismo. Para mis árboles. Vamos a hacer lo mismo. Y nos va a quedar así, mis niños y niñas. Como observan, en la parte de atrás y en la parte de adelante. Lo que está acá abierto, mis niños y niñas, vamos a agregar en las espinitas lo que es un poco de gomita. Para poder pegar. Correcto. Entonces nos queda así, mis niños y niñas. Como ustedes observan. Ya estamos formando la carita de Jesús. Esta es su pelita. ¿Qué es lo que vamos a realizar con esto, mis niños y niñas? Va a ser la barbita. Es decir, lo vamos a pegar de esta manera, mis niños y niñas. Solo la parte de acá lo vamos a utilizar y lo vamos a pegar de esta manera. Como ustedes observan. Y de ahí la otra igual manera. Va a ser su barbita. ¿Correcto? Muy bien. Vamos, mis niños y niñas. Correcto. Ahí tenemos la primera barbita. Y la segunda. Muy bien. Como observan, nos va a quedar así, mis niños y niñas. Nos va a quedar así. Entonces ya tenemos la barbita de nuestro Jesús. Correcto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora, mis niños y niñas? ¿Se acuerdan que nos quedaba el círculo de color amarillo? En este caso debo utilizar el escarchado. Va a ser su coronita de nuestro Jesús. Y lo vamos a pegar así, mis niños y niñas. Vamos a ponerlas en estas esquinas, donde está de color negro. Y lo vamos a pegar. ¿Correcto? Muy bien. Ya está formándose, mis niños y niñas. ¿Pero qué es lo que nos falta? Nos falta pegar su cuerpito y sus dos manitos. Entonces vamos a voltearlo para la parte de atrás. Vamos a voltearlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar gomita acá, en la esquinita del cuerpito, acá arriba. Vamos a pegar un poco de gomita. Y lo vamos a pegar aquí, mis niños y niñas, en la parte de la caída. ¿Correcto? Y ahí las manitos. Las manitos van a estar un poco abiertas y van a estar pegadas así, mis niños y niñas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces empezamos a pegar. Con mucho cuidado, mis niños y niñas. Recordarles que si van a utilizar lo que es la silicona en pistola, que lo hagan con ayuda de papito manito. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos mis niños y niñas así. Y por último, ¿qué es lo que nos va a faltar, mis niños y niñas? ¿Se acuerdan que les pedí dos bajalenguas? La siguiente bajalengua que nos queda, lo vamos a pegar en la parte de acá atrás. Es decir, de acá donde está la coronita, el color amarillo, lo vamos a pegar. ¿Para qué? Para que haga que se sostenga nuestro Jesús. Vamos todos, vamos a pegarlo. Primero acá vamos a echar. Mis niños y niñas, tienen que hacerlo con sumo cuidado. Y lo tenemos así, mis niños y niñas, para que lo agarren muy bien. Ahora, mis niños y niñas, ¿qué es lo que nos va a faltar? En este caso, yo he utilizado cartulina negra. Si en el caso que ustedes utilicen cartulina, hoja de color café, ustedes lo pueden realizar con su plumoncito negro, lo que es el adorno del pelito de Jesús. En este caso, yo voy a utilizar el corrector, ya que es cartulina negra, voy a utilizar el corrector para que se salga. Vamos a hacer como líneas onduladas. En la parte de acá, mis niños y niñas, como ustedes observan, vamos a hacer dos líneas. De igual manera, lo vamos a realizar en la siguiente. También lo vamos a realizar, mis niños y niñas, en todo el contorno de su barbita. Correcto. Y en sus barbitas, mis niños y niñas. En todo. ¿Para qué? Para que sea más visible la barbita de Jesús. Correcto, muy bien. Y vamos a agregarle su boquita, mis niños y niñas. Para estar feliz Jesús. Correcto, mis niños y niñas. Ahora con nuestro plumoncito negro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle sus ojitos. Vamos a hacerle su naricita. Y sus ojitos, mis niños y niñas. Podemos utilizar ustedes los plumoncitos gruesos, el plumón brilladito, no hay problema. Estamos realizando, mis niños y niñas, su ojito de Jesús. Correcto, vamos a agregar sus fijas. Muy bien. Como solo mis niños y niñas, ya está quedando nuestro cuchillo. ¿Y qué es lo que nos falta? Nos falta poner nuestra frase acá, mis niños y niñas. Ustedes lo pueden realizar con un lapicero negro o con un plumón grueso, mis niños y niñas. Y vamos a escribir la palabra que nos va a agradar a todos el día domingo, que es Jesús resucitó. El amor de Jesús. Ustedes van a escribir, mis niñas y niñas, con sus propias letras. Si ustedes desean, lo pueden adornar, mis niños y niñas, ponerles más escache. Esa decisión de ustedes. Mis niños y niñas, como observan, ya quedó nuestro recuerdo de Semana Santa. Está muy fácil, mis niños y niñas. Los materiales que les estoy pidiendo no son muy difíciles. Pueden utilizar la cartulina o, en este caso, papel de cola. Mis niños y niñas, este es nuestro trabajo de arte del día de hoy, la cual lo vamos a utilizar para el día domingo celebrar nuestra Semana Santa, que es el domingo de resurrección, que Jesús resucitó, mis niños y niñas. Mis niños y niñas, hemos realizado nuestro hermoso trabajo. A cada uno de ustedes desearles un bonito día, que la pasen muy bonita este día de Semana Santa. El día domingo estaremos celebrando que Jesús ha resucitado, junto con todas nuestras familias. Vamos a estar muy emocionados y alegres, mis niños. Recuerden que esta semana es para reflexionar siempre, siempre tener fe en Dios, mis niños y niñas. Ya saben que Dios y Jesucristo siempre los quieren mucho a cada uno de ustedes. Les deseo un bonito fin de semana, que la pasen muy bonita y que celebren junto con tu familia este día de la Semana Santa. Les mando un fuerte abrazo y un beso a la distancia, mis niños y niñas. Cuídense mucho. Chao.